Hola, ¿qué tal? Soy un arquitecto con más de 30 años de experiencia y hoy voy a analizar la arquitectura del videojuego Elden Ring. Vamos a entrar al castillo Velobrumo. Ok, aquí vamos analizando la puerta. Una puerta alta con un enrejado de forja. Arcos que terminan en ojival. Columnas, creo yo que son de estilo románico, un poquito burda. Es interesante este videojuego, como presenta todas las formas arquitectónicas que se han empleado aquí. Como podemos ver, es un poquito sobrio la entrada del castillo y en la parte de arriba tiene un arco ojival con remates de molduras y una clave al centro. Se ve excelente. Las proporciones se ven muy bien. Vemos que tenemos una salida en una de las torres. Aquí presentan que se está construyendo o se quedó detenido en construcción. Vemos bloques de piedra muy grandes. Vemos una alcantarilla, un enrejado y varias puertas que conducen a algún sitio. Podemos observar que los techos son de madera, de piedra y aquí presentan un acabado los muros con un adorno como enchapados en piedra. Vamos a proseguir. Hemos llegado a este sitio muy interesante, un poquito oscuro. Es un poquito burdo, es un acceso de guardias tal vez. Los accesos están adornados con piedra, alumbrado con antorchas, piso de madera, tablas, madera, hierro. Las puertas son combinadas de fierro con madera. Una escalera que conduce tal vez a un nivel donde haya tal vez alguna campana. No lo sé, veamos. Hay unos pasillos que están inconclusos. Hay muchas trampas en estos lugares. Unos pasos muy estrechos. Vemos que este juego está interesante, tiene muchos retos. Vemos al fondo una muy buena combinación de molduras, arcos en alto y bajo relieve en los muros. A ver, déjenme eliminar al enemigo para poder avanzar, porque no nos dejan. Para poder seguir analizando esta interesante arquitectura. Vemos que tiene arcos ojivales, influencias entre árabes, españoles, muy interesante. Los remates, muros muy largos, muy altos, molduras bastante gruesas. Acabamos de tomarnos un refresco. Cada vez que vencen un obstáculo, un refresco. Hemos llegado a un lugar abierto, una plazoleta. Vemos que tienen pedrados, tienen áreas verdes, un poquito secas. Tenemos una vista a varias torres laterales. Interesante vista ese edificio, esas torres. Pareciera desde lejos que son como si fuera un gótico alemán. Aquí estamos en una especie de crucería, son bodegas de crucería. Un estilo bastante interesante. Cómo jugaron con las naves de esa manera, como en el gótico. Los arcos de piedra, muy extendidos. Puertas de fierro, de forja. Parece que no hay nadie aquí, no presenta ningún peligro. Pero sabemos que tenemos que avanzar para seguir analizando estos interesantes estilos arquitectónicos. Que por cierto, muy bien manejados. Tiene varias corrientes, que es interesante. Como arquitecto nos da temor mezclar estilos. Pero en este caso lo hicieron muy bien. Se ve perfectamente todo en armonía. Las molduras, los frisos, las columnas. La manera de arbotante, las ventanas pequeñas. Muy interesante. Pero tenemos que estar alertas porque aquí hay muchos obstáculos, enemigos que surgen en este juego. Y si nos eliminan, pues tendríamos que empezar de nuevo. Llegamos a un túnel, a un paso. Después de las crucerías. Interesantes cúpulas. Que terminan en ojiva. Sigamos avanzando. Tiene tantos pasadizos aquí que es fácil perderse. Vemos al fondo un estilo gótico. Muy interesante. Las ventanas de punta. Con los arbotantes. Un árbol ahí esculpido en el muro. Qué interesante está todo eso. Este me recuerda a un edificio. El edificio de agricultura. El edificio de agricultura de Kazan en Rusia. Muy interesante. Véanlo en internet. Y manejaron más un buen acomodo. Una buena armonía. Se siente una armonía en esos diseños. Aquí claramente se ve el pavimento con piedras grandes. Piedra pura. Está muy interesante este juego. Sobre todo en los entornos arquitectónicos que presenta. Las escalinatas. Pareciera que son escenarios reales. Aunque su género es fantástico. Pero está bastante bien manejado. Los arcos hacen una buena combinación aquí. Arcos de medio punto. No se ven fuera de sitio. Proporcionales. Aquí tenemos nichos. Con estatuas. Estos arcos en punta. Aún no están muy marcados. Pero sí tienen una composición de doble arco. Muy interesante. Los nichos tienen buena profundidad. Los techos. Se ven un poquito oscuros. Pero hay un remate de arcos. Y encima no se aprecia si es plano o cúpula. En cualquiera de los casos le quedaría muy bien. Después de haber caminado por varios túneles y pasadizos. Llegamos a un punto donde nos permite ver desde una perspectiva aérea. Casi aérea. Un estilo gótico. Precioso. Se ven las puntas. Se ven las ventanas en V. Con arcos muy altos. Y a lo lejos se ven una comparación de otras torres con un estilo pareciera diferente. Por el remate de las molduras. Vemos que tiene una columna con arco y molduras muy gruesas. Y luego encima un juego muy armónico de formas agregadas. Que hacen una excelente composición como torre de vigilancia. Quiero pensar. Al fondo se aprecian más torres con diferente altura. Y abajo pues techos inclinados. Con teja. Excelente vista. Bueno, me da la impresión que este lugar es como una capilla. Por las dimensiones que tiene y las pocas bancas que presenta. La altura es bastante alta, considerable. Pero no creo que sea el salón principal o el atrio principal de la iglesia. Creo yo que puede ser una ala de la iglesia. Una especie de capilla. Prosigamos. Hemos salido de la capilla. Y hemos llegado a un pasillo lateral. Un patio exterior. Y vemos una torre muy preciosa. Que está adornada con bastantes columnas. Y es una composición muy buena. Excelente. Que pasaría por un estilo ecléctico. Diría yo. Sigamos avanzando para ver qué nos encontramos más adelante. Esta es una de las vistas que más me han gustado. Excelentes formas. Composiciones. En los 360 grados de vista. Para donde volteen. Un arco tipo romano. Como el arco del triunfo. Muy alto. Hay unas escalinatas. No se aprecia muy bien. Será porque es de noche. Pero por la luz que hay. Se ve que está muy bien compuesto. Es como un acceso. A algo. Si damos vuelta. Podemos ver. El edificio de la torre. Sobre lo que es todo el castillo. Con una gran diversidad de formas. Pero no se ven fuera de sitio. Se ven compuestas. De una forma. Perfectamente bien alineado todo. Tiene armonía. Composición. Tiene. Equilibrio. Una excelente. Vista. Sigamos analizándolos. Excelentes. Composiciones. Armonías. Ritmos. Aquí podemos ver todo esto en este estilo. Y su contraparte. Que es este edificio. Este edificio. Estilo. Neorrománico. Excelente. Muy elaborado. Difícilmente veríamos algo así aquí en México. Ahora estamos parados aquí. Frente a un edificio. Una entrada. Bastante interesante. Pero qué lástima. Está destruido. Casi por completo. Pero nos deja apreciar algunas formas. Muy interesantes. Que ojalá. Y nos permitieran saber. Cómo era completa. Esa edificación. Se ve muy bien hecha. Pero bueno. Es parte. De este juego. Y. Nos ha permitido ver. Más edificaciones. Con una riqueza arquitectónica. Que no había visto hasta este momento. Si les gustó este video. Denle like. Y suscríbanse. Este es el primero. De una serie de videos. Que estaré realizando. Analizando la arquitectura de Elden Ring. De una serie de videos.